Los métodos piqueteros, corte de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los mejores Luchando, sin casa, ni cagando Morir, luchando, sin casa, ni cagando Morir, luchando, sin casa, ni cagando Morir, luchando No vamos a dejar ni un segundo, ni un minuto Todos nos jugaremos a luchar La vivienda es un derecho ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Se vamos a dar la lucha! Una vez más, Movimiento Poloar y Poloar en Lucha Juntos del PSP Vamos a ver la pelea Hoy día empezamos Hoy día nos dicen que no Porque ahora van a pagar sus favores políticos Una vez más Nos voy a enfrentar con el dictado Que es la perro fiel Torrego ¿Ya le ganamos a robo, cierto? ¡Sí! ¿Le ganamos a robo, no? ¡Sí! Entonces igual no hay día la perro con el dictado Esto vuelve a la mujer con nosotros Aunque no hayan mil fuerzas especiales Aunque estén los perros guardiares La guerra contra el tombo a los gobiernos Contra la mayoría Y contra el tombo a los asesinos Todos los compañeros siguen luchando Se les quema el pantalón Todos se van a quemar Cabalos de la rúa Y empiezan a desfilar La burocracia tira agua Y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera No quiere que se repita Los mejores, los unicorns Los métodos piqueteros Los mejores, los unicorns Los métodos piqueteros Los mejores, los unicorns Los métodos piqueteros Cortes de ruta La sandera Cortes de ruta La sandera En todo Como nosotros vivimos acá audio ruego Hemos luchado con el social wow, no digan que nos hacen afuera Ahora vienen con fuerzas especiales parece que nos quieren saludar ¡Hola! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos listas esperando Si Erna! Hola chiquillos, esta es una de las primeras movilizaciones que vamos a tener porque ni cagando vamos a dejar que nos quiten el salsal Los métodos piqueteros Corte de ruta, la asamblea Corte de ruta, la asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos Corte de ruta, la asamblea Corte de ruta, la asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros 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 Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera